Hola a todos, les damos la bienvenida a Esdeca al Día, el noticiero de la Escuela Superior de Guerra, donde podrán encontrar las noticias más importantes hasta el momento. Mi nombre es Valeria y estas son nuestras noticias. El día 14 de mayo, la Escuela Superior de Guerra realizó la apertura del curso de información militar con el fin de capacitar a oficiales de los grados mayor y capitán de corbeta que pertenecen al cuerpo administrativo y a la justicia penal militar de las fuerzas militares en áreas de seguridad y defensa nacional, desde la perspectiva operativa, logística y administrativa. El lunes 16 de mayo, la Escuela Superior de Guerra llevó a cabo el webinar Desafíos y Oportunidades Sin Límite en los NFTs, Metaverso y Otras Disrupciones. Este webinar tuvo como objetivo acercar a los espectadores a la comprensión de los NFTs, el metaverso y los diferentes fenómenos disruptivos que impactan el ciberespacio. El miércoles 18 de mayo, la Escuela Superior de Guerra llevó a cabo la apertura del Seminario de Familia, liderado por el Obispado Castrense y el Departamento de Ética y Liderazgo, dirigido a los oficiales estudiantes del curso de Estado Mayor y curso de Información Militar. Este seminario tiene como objetivo promover, fortalecer y defender desde el Evangelio la institución del matrimonio y la familia. El jueves 19 de mayo, llevamos a cabo, junto con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el Centro de Educación Militar del Ejército Nacional de Colombia, la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, la Segunda Jornada Internacional de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, en donde se profundizó sobre las perspectivas de las normas internacionales de los derechos humanos frente a los conflictos internacionales. Desde el lunes 23 de mayo hasta el martes 7 de junio, se desarrollará el noveno seminario online de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, liderado por la Escuela Superior de Guerra de Brasil. En esta ocasión, participarán instituciones de Colombia, Chile, El Salvador, España, Portugal y Uruguay. Estas fueron nuestras noticias más importantes. Los esperamos en nuestra próxima emisión desde Caldía. ¡Chao, chao!